Me acabo de dar cuenta que no funcionó el micrófono y tengo dos opciones, grabar todo esto de nuevo o hacérselos llegar con las mejores correcciones que pueda hacer metiéndole Audacity. Si alguien es ingeniero de audio y agarra este audio y lo puede mejorar y me lo manda, se lo agradezco para recolgarlo. Pero lo voy a tener que recolgar así porque, como ustedes saben, el aburrido tiene algo de performance y volver a repetir lo que acabo de hacer es imposible. Les recuerdo que este podcast es solo para suscriptores, está prohibida su reproducción fuera del Patreon. Mil perdones por la calidad del audio, esto está absolutamente resuelto ya, no es que veré cómo lo resuelvo. Pero, bueno, la locura de la escuela en casa hizo que no apretara el botón que tenía que apretar y lo grabé con el audio del video que he estado grabando. Así que agradezcamos el hecho de que por lo menos estaba grabando el video y con ese audio de computadora y micrófono de computadora y no el Zoom que normalmente utilizo, les llegó esto. Aburrido 123. Interesante tuve esta semana y la voy a comentar tomando en cuenta que ya les voy a dar el menú de las noticias, pero de vez en cuando les lanzo alguna cosita previa. Estuve en el evento del aniversario de una marca, de una empresa en realidad y a veces estos eventos para mí son difíciles porque siento siempre que quiero terminar diciendo, hermano, es una marca. A saber, cuando se habla, ponte tú de un pipote, para no mencionar nada que pueda, a veces me daban a mí una charla para la publicidad y obviamente quien tiene que hacer la publicidad, quien tiene que diseñar la campaña, tiene que comprometerse emocionalmente con la campaña. El cínico dentro de mí, no lo llamaría cínico dentro de mí, el comediante dentro de mí, el comediante que es el tipo que tiene que ver a través de ciertas cosas y decir, ah, pero es un pipote. Sí, pero quien lo tiene que vender tiene que ver en ese pipote la solución a problemas, la proyección de una personalidad y para muchos eso es muy real y para mí lo puede ser con otros productos también, aunque quiera, a creer que estoy por encima de la emocionalidad con la que el mercadeo vincula productos de emociones. Sin embargo, debo reconocer que este evento en particular fue singular. He estado en eventos en los que realmente creo en el esfuerzo que están haciendo una empresa para moverse, para promover la productividad, para dar empleo, para generar un estilo de vida en el cual la gente sienta que está progresando, pero este en particular fue mucho más allá. Se fue a la historia de la marca, se fue a la historia de la empresa y se fue a la historia de la empresa, la vinculó a la historia del país, la vinculó a la necesidad de una visión positiva, una visión hacia el horizonte y no hacia el pasado y tiene con qué hacerlo, porque tiene con qué demostrar que eso es una visión. Trato de no decir el nombre de la empresa porque como todos lo hemos politizado y de eso vamos a hablar hoy aquí también, pues perdemos una cantidad de oportunidades de discutir los temas importantes por quedarnos en anécdotas particulares que se utilizan para apoyar una u otra narrativa y esa no es mi intención, por lo menos si usted está allí, yo le respeto su postura porque además hay mucha emocionalidad vinculada a nuestra historia, pero en este caso se hizo un esfuerzo por mostrar cómo la marca estaba arraigada en nuestra historia, cómo la empresa era también un paralelo de la historia que hemos vivido y que quizás queramos vivir. Y estuvo muy bien hecho y tengo que agradecer la invitación y de nuevo no estoy haciendo la promoción de la marca, no estoy diciendo la marca, pero me pareció que al vincularlo con una escenificación teatral, musical, cultural, más allá del clásico esquema de pon un tukituki, regala productos, pon para que la gente se tome selfies, es decir, los clásicos mecanismos que se utilizan para este tipo de eventos y tratar de encontrar el lugar de una empresa dentro de una historia y dentro de lo que la audiencia está viviendo en términos de migración, que fue uno de los temas que allí se trataron, demuestra que es posible hacer un mercadeo más humano, que nos cosifique menos. Acabo de utilizar el término cosificación, lo sé, cosificación es un término de la izquierda, escuela de Frankfurt, para los que no saben lo que es escuela de Frankfurt no pierdan mucho tiempo buscándole a una serie de tipos que durante mucho tiempo se trataron de hacer marxismo y cultura, es decir, decir que toda la cultura estaba determinada por las relaciones de poder y obviamente hay demasiados huecos en esa teoría, pero cosificación fue una cosa que nos quedó de ellos y sí es cierta, hay momentos en que efectivamente somos cosificados, nos ven como cosas y creo que ya el consumidor o buena parte de los consumidores pueden ver a través de eso. Va a haber un vínculo de esto que acabo de decir con el extra y ya vamos a hablar del extra porque es el momento de hacer el menú. Un crimen, oye, yo estoy haciendo esto hoy, sonido en vivo, así que déjame bajarlo un poquitico. Un crimen en Gran Bretaña nos demuestra que la política sigue muriendo. El COVID después del COVID, oye, un buen tema para Fito Páez. A Italia se le fue la mano con lo del pasaporte de vacunas, visa para un sueño. Y hablando de vacunas, metemos o no a los niños en el saco. El trabajo remoto como modo de ganar más dinero, pero para las empresas. La pelea de Biden con Moderna agarra nuevo vuelo, un puro limita de comunicación. La pelea, la vacuna, pero cardona. Ahora si estás contra la vacuna obligatoria, quiere decir también que estás a favor de la poliomielitis. La nueva moda de llamar a científicos por teléfono y amenazarlos de muerte. El Reino Unido tiene un déficit, pero de bebés. Ya tenemos el primer rollo mundial al tratar de ser más ecológico. Es como cuando pones tres tachos de basura para clasificar, pero solo puedes pagar un camión de basura donde se mezcla toda la vez. China ya ganó la carrera de la inteligencia artificial y la ganó desde el kinder. Vacunar a los niños, los nuevos datos, dejan la... Uy, repetí aquí el... Bueno, no importa, esto lo estamos haciendo como en vivo, así que como es. Chile se prepara para elecciones, constitución y un juicio al presidente. Con razón no se aburre, chico. Amazon se copió productos de los productos copiados que vende. Y en el extra, toquemos, en función de lo que hablamos, el juego del calamar. Esto es, definitivamente... Aburrido. Ajá, aburrido número 123. Estamos, efectivamente, a 11, las 11.54 de la mañana. Estamos grabando esto siempre como un falso en vivo, que es nuestra intención cada vez que podemos. Y estamos, entonces, arrancando este aburrido con la noticia de LNP, que fue asesinado de Stephen Timms, del Partido Laborista, que fue asesinado en Gran Bretaña. El representante, perdón, David Ammons, fue asesinado por una puñalada de alguien que se introdujo en estos town meetings. Ahí se les llama surgery. Tengo una idea de dónde viene la razón por la cual se llama surgery. Quizás porque las clases de cirugía eran también así, eran un poco de gente sentada alrededor y había un tipo abajo. Pero, en todo caso, esos son town hall meetings, unos encuentros que tienen los constituyentistas con sus constituyentes. Y la noticia, pues, obviamente es terrible, pero entra dentro de un patrón donde ya hemos visto varios ataques a lo largo de estos años, varios de ellos mortales, a políticos, generalmente laboristas, generalmente de izquierda, con el agravante de que luego se descubre que se trataba de conservadores, fanáticos, etc. Yo no voy a favorecer a un lado ni al otro en esta discusión, pero esto favorece o esto respalda la tesis que, por ejemplo, Sam Harris y otros han comentado ya, que es que cuando llegas al nivel de la violencia quiere decir que el diálogo ha muerto. Y esa es la verdadera crisis en la que estamos. O sea, nuestra crisis en términos de redes sociales, nuestra crisis en términos de polarización. Recordemos que tenemos, por ejemplo, a España como uno de los países más polarizados en este momento en el mundo. Un estudio que nosotros les colocamos aquí en El Aburrido hace ya unos cuantos aburridos. Y que este fenómeno de la polarización también está afectando a Estados Unidos. Lo vamos a ver ahorita en cuanto a las vacunas. Y no va a ser la estadística que ya les he mostrado, sino otra que me parece más interesante y más grave todavía. Pero el hecho de que hemos politizado absolutamente todo y polarizado, porque si fuésemos politizado, es decir, politizar quiere decir que todo lo vamos a agregar a nuestra postura política. Si nos vacunamos, si somos ecológicos, si usamos un carro eléctrico, si tomamos leche deslactosada o si somos verdaderos machos y tomamos leche de verdad. O sea, cualquier tema se introduce en la discusión pública e inmediatamente es colocado en alguna de las esferas semánticas de izquierda o derecha o progres y conservadores, etc. Eso ha tenido un efecto brutal porque también hemos creado un clima o hemos arribado a un clima en el que antes estas esferas comían juntas, cenaban juntas, hablaban juntas. Uno tenía amigos de una tendencia y de la otra. Y hoy en día se reduce, en el mejor de los casos, a familiares con los que uno hace el esfuerzo de no tocar ciertos temas. No es ni siquiera que los discute. Y yo felicito a todos los que tienen a quien con quien todavía tienen las discusiones. Porque las discusiones quieren decir que no han renunciado al diálogo como mecanismo de expresión. Pero una puñalada es una renuncia al diálogo como mecanismo de expresión. Porque además este hombre estaba aquí, este hombre no es asesinado en su torre de marfil, a saber, no es asesinado en una oficina desde la que calladamente llevara, vamos a colocarnos en la mirada, en la locura del asesino. Su agenda progresista a favor de minorías que en el fondo lo que están amenazando, la base fundamental de la sociedad. No, no. Este hombre estaba en un town meeting, estaba en un encuentro abierto y es asesinado porque precisamente andaba sin miedo. Puedo estar en este momento hablando de un personaje que quizás era nefasto, quizás ahorita van a salir cualquier cantidad de teorías terribles. Y todavía no se sabe cuál es la causa de este asesinato. Estoy tomando como ejemplo los precedentes, donde a otros miembros del Congreso, del Parlamento inglés, creo que tengo una por aquí que recuerdo que fue bastante grave, la recordamos todos. Joe Cox fue asesinada por un supremacista blanco y el caso de este hombre de repente tiene que ver con algo personal, todavía hay mucho que revelar aquí. Pero sí me parece un buen síntoma para discutir, y digo buen en el sentido de la calidad de la información, para discutir y poner siempre sobre la mesa el no renunciar a la conversación. Y renunciar a la conversación no es solamente a yo no voy a discutir con mi primo Dalio, es el gran silencio, por ejemplo, en algunas redes sociales, particularmente Twitter, de aquellos que tienen algo positivo que decir. Esta semana me di la tarea de retuitear y voy a seguir haciéndolo, algunos tweets de The Human Progress Organization, que es una organización que trata de mostrar que estadísticamente tenemos mucho que celebrar, aunque hay cosas que arreglar. No entremos en progresofobia loca, aunque hay cosas que arreglar. Entonces, esta noticia tiene un valor que va más allá de algo ocurrido en Inglaterra, tiene un valor que tiene que ver con una polarización que renunciemos a la conversación, y no podemos renunciar a la conversación. Por eso yo hago formato largo, por eso a pesar de ser comediante hago este podcast en serio, porque creo que hay que tener conversaciones, y por eso trato de no irme para un extremo ni para el otro, aunque a veces inclusive emocionalmente lo quiera hacer, porque tenemos que tener algún espacio donde conversar ideas. Y por eso agradezco también todos los comentarios que ustedes me colocan, sobre todo cuando no están de acuerdo con algo que digo en el aburrido. Y a veces les contesto fuerte, a veces no, a veces han sido ustedes quienes han cambiado mi opinión. Un informe de Forbes Magazine habla de los Chiefs Financial Officers de muchas empresas, que están estudiando el tema del trabajo remoto, pero lo están estudiando como una forma de cortar los costos de las operaciones, inclusive cuando han ido creciendo y podrían darse el lujo. Se han dado cuenta que pueden operar con la gente por fuera, y en este caso están estudiando esta posibilidad de dejar que los empleados trabajen desde el hogar, que es algo que en realidad buscaban muchos empleados hace mucho tiempo, como una manera de disminuir sus costos. Entonces aquí la gran pregunta es, después de que Gartner, esta organización internacional, haya entrevistado a 317 financial leaders, más de 200 CFOs de compañías que están entre los 500 millones y los 50 mil millones de ganancias anuales, con casi 100 mil empleados, que por lo menos 5% de su fuerza laboral se va a mover de full time in office a remoto. ¿Qué es lo que se piensa hacer como compensación o como atractivo para esto? Te lo van a dar como, mira este super perk, o va a haber entonces una comprensión de que el trabajo del hogar tiene otras cargas, que como no han sido lo suficientemente estudiadas, porque es un fenómeno relativamente reciente, ¿con qué van a argumentar los empleados y quienes defienden los derechos de trabajadores en distintas empresas? ¿Con qué van a argumentar? Mira, pero ya va a meter a una persona en su casa, implica que tiene que tener un espacio, tener ciertas herramientas, tener un manejo del tiempo. Ya eso, sin embargo, se ha ido estudiando el tema de no me puede estar mandando un mensaje a las 8 de la noche, porque como al fin y al cabo, el empleado está dentro de tu teléfono o dentro de tu computadora, en la cabeza estoy metiéndome, por supuesto, del jefe. Entonces empiezas a caer en esta trampa de vamos a meter a toda esta gente a trabajar en su casa y los tratamos como, bueno, como lo que tenemos en nuestra cabeza, un tipo que está en la computadora a mi disposición las 24 horas. Lo que en este momento la mayoría de los CFOs están viendo es cuánto estos gastos que pueden implicar el pasar a estos empleados a remoto se va a traducir en ganancias. Y, por supuesto, hay una compensación importante en temas de bienes raíces, dice Paul McDonnell, que es un ejecutivo senior en Robert Hough International. Y, por supuesto, el futuro del trabajo es una de las grandes discusiones que vamos a tener. Para eso los remito también a la pospandemia.com, que es un informe que hizo Unión Radio, y en el cual tuve el privilegio de participar donde entrevistamos a varias personas importantes que pudieran darnos luces sobre cómo veían el futuro del trabajo y nos parece que es algo valioso. Vamos a meternos en uno de mis favoritos, que es Amazon. Una cantidad de documentos internos, oye, las filtraciones han estado duras. O sea, filtración de documentos internos de Amazon, después de la de Facebook, da, de nuevo, en el clavo de por qué es importante el periodismo serio. Porque, claro, una cosa es que se filtra el documento, otra cosa es que tú tengas la gente con el criterio para saber leer a través de ellos y saber destacar qué hay en ellos y saber resumírselos al público. Y el resumen que ha salido de estos documentos que se han filtrado de Amazon es muy interesante porque secretamente explotaron su data interna, sus datos internos, en la India, por ejemplo. ¿Qué datos? Porque ¿de qué datos dispone Amazon? Amazon dispone de algo que es oro puro, que viene a convertirse en un producto más y quizás en su producto más importante, que es el comportamiento del consumidor. ¿Ustedes tienen idea de lo que paga una firma, cualquier firma, farmatodo, lo que sea por los estudios de qué está consumiendo la gente, cuándo la está consumiendo, a qué horas, qué marcas prefieren? Es eso, un gasto brutal. En el caso de Amazon, es casi un producto residual de su operación. Es decir, es algo que aparece allí y se va almacenando en sus servidores como producto de su operación de venta, que es la que le da dinero. No tienen que contratar a nadie. Lo que tienen es que meterle inteligencia artificial a eso y unos cuantos ingenieros para, ajá, sácame datos de aquí. ¿Qué datos vas a sacar de aquí? Bueno, los datos que están sacando son cuáles son los productos que se están vendiendo, porque se están vendiendo en la India, por ejemplo, que ellos pudieran copiar. Y un reporte estratégico del año 2016 de la India decía, literalmente, en los dos o primeros, vamos a colocar luego nuestros productos que son copiados de estos productos que son los que se están vendiendo más, abro comillas, en las primeras dos o tres búsquedas de resultados. Son los primeros resultados que salen de las búsquedas. Cuando los consumidores entraran en Amazon.India, habían estado comprando, para dar un ejemplo, unas faldas y colocabas faldas y te salían unos resultados de qué es lo que estaba consumiendo la gente. Y lo que estaba consumiendo la gente, por ejemplo, era unas faldas que sacaba Kishori Villani, que es conocido como el rey del retail en Amazon. Bueno, ellos siguieron las medidas de las faldas que este hombre producía y las camisas hasta el largo de la manga, el cuello, etc. Y sacaron su propia marca, que es la que luego empezaba a salir entre los primeros resultados, porque sabían que eso era lo que estaba buscando la gente. También es interesante como estos documentos muestran que los empleados de Amazon estudiaron los datos de propiedad de otras marcas que estaban en Amazon y la información detallada de cuánto estaban recibiendo por parte de sus consumidores. Es decir, qué es lo que estaban buscando, qué es lo que estaba allí. Y la idea era identificar target goods que fueran descritos como referencia o benchmark y replicarlos, replicarlos, entre comillas. Y en el esfuerzo que estaban haciendo, ese reporte interno del 2016, mostraba que había una estrella, una estrategia, perdón, para que la, por ejemplo, Solimo, y se llamaba The Solimo Strategy, que era una compañía que originalmente creaba para el mercado indio, era simplemente utilizar la información de Amazon.in para desarrollar productos y jugar con la plataforma de manera que los mercados vieran estos productos nuestros y los enviaran a, y los hicieran disponibles a los consumidores. Luego, hay otra parte de este documento, ya esto es terrible, y esto, por supuesto, coloca el énfasis en una pregunta que hemos hecho constantemente, una pregunta que se está haciendo en el mundo, y sobre todo a la vista de lo que entendemos como el mercado. O sea, tenemos una esperanza de que el mercado, con ciertos ajustes, ciertas regulaciones, no demasiadas, se regula a sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando el mercado es acaparado por dos o tres o cuatro operadores? Y hablamos del mercado mundial, ¿qué pasa cuando eso ocurre? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a ver el poder de un Alibaba, el poder de un Amazon, a este nivel? ¿Qué pasa cuando esas empresas disponen, además, de unas herramientas digitales en las cuales condicionan nuestro consumo? De nuevo, esto es un tema que va a estar por aquí, por debajo, y lo vamos a hablar al final cuando hablemos del juego de calamar. Pero, agreguémosle este detalle bien interesante. En un documento que tenía como título India Private Brands Program, se decía, es difícil desarrollar la experticia en algunos productos, y de esa manera, asegurar que podamos lograr la calidad del producto de referencia que estamos investigando. Por lo tanto, hemos decidido solamente hacernos socios con algunos fabricantes de nuestro producto de referencia. Y esto se llamaba Tribal Knowledge. Es decir, se reconoce, porque ¿cuál sería el contraargumento? Bueno, diseño, entonces tiene que salir otra vaina que sea mejor que Amazon. Y eso nivelará el asunto. Ajá, pero ¿cuánto necesitas para competir con Amazon? Y yo he buscado opciones cuando trato de no comprar por Amazon. Y hago el gran esfuerzo de no comprar por Amazon. Y en algunos casos, aislados simple y llanamente, porque es que Amazon me da demasiada rechera, he pagado además por no comprar algo en Amazon. Pero ¿quién paga allí? Paga Amazon. O sea, ¿quién pierde? ¿No pierde quizás un retailer que quería llegarme? Y bueno, obviamente pensó, me tengo que meter en Amazon. Con todas las condiciones que esto implica que las hemos discutido. Y están en este momento todavía en discusión en el Congreso de los Estados Unidos si son justas o no. O, bueno, fíjate tú, diseño. Ahí está. Los tipos saben que hay productos que, bueno, por mucho que tú quieras copiarlo, tú no vas a obtener el conocimiento de hacer para lograr el jabón que vende un retailer en particular, porque ese jabón ellos lo hacen con una fórmula de una huelga. Bueno, ¿sabes qué hace Amazon? Se asocia contigo. ¿Puedes negarte? Esta es la pregunta que hago, porque todo suena positivo hasta aquí. Si inviste, me dice. Amazon ti mismo reconoce que no puede llegar a la calidad de ciertos productos. Porque, bueno, porque el conocimiento que esa gente ha desarrollado, inclusive ellos lo llaman tribal. Reconoce que es un conocimiento milenado. Ajá, maravilloso. Entonces se asocian con la marca. Si esa marca no se puede asociar, puede darse el lujo de no asociarse con Amazon. Puedes tú, como pequeña marca, y todo es pequeño al lado de Amazon, darte el lujo de no asociarte cuando te lo propongan para producir un producto en particular. Esa es la pregunta que a mí me subió luego de leer esto. O sea, no solamente todo el tema de todo el conocimiento que les estamos entregando por nuestra forma de compra, comprando todo en los mismos lugares, sino el tamaño de esta empresa. Cuando les acerca a otra empresa, le dicen, mire, yo quiero copiar tu vaina, pero no la he copiado. Porque hay una vaina que tú logras con la fórmula del jabón o con la costura que haces o tal, que yo no sé, yo no sé cómo lo haces. Entonces sabes que me voy a asociar contigo. Vale, ¿qué va a decir el chiquito? ¿Qué va a decir Solima? Solima, perdón. Los productos de salud, los productos para la casa de Solima están saliendo no solamente en el sitio de Amazon de la India. Ahora están a la venta en todo el mundo. Y algunos de ustedes me contestarán. Bueno, pero fíjeme ahí. Mira cuánto crecimiento habrá obtenido Solima. Esa misma pregunta me hago yo. ¿Cuánto crecimiento voy a obtener de una asociación casi forzada? Casi forzada. Entonces hay preguntas importantes sobre cómo vamos a modelar el capitalismo. No desecharlo. Habría que ser un imbécil. No hay que desechar el mercado, que es el que ha sacado de la pobreza a más personas en estos 30 años de lo que ninguna otra cosa pudo sacar de la pobreza a la gente. No es el camino. No me malentiendo. Pero sí tenemos que empezar una regulación. Y la regulación comienza desde dos lados. Para mí, sí, hay alguna regulación que tiene que venir del Estado. Pero es lo que tiene que venir de nosotros mismos, del comportamiento del consumidor. Y ya vamos a hablar de eso. Espero que te mueras. Así han sido las llamadas telefónicas que han recibido cientos de científicos alrededor del mundo. Sobre todo cuando han tratado en los medios públicos el COVID. Esto sale en la revista Nature y me lo mandó Ana Fernández, una contribuyente de este Patreon, a quien le agradezco muchísimo los artículos que me hacen llegar. Y tú voy a decir honestamente, la seriedad, porque cuando uno sabe que Ana está escuchando, la seriedad científica con la que uno tiene que hablar o simplemente decir, no sé nada, por favor, Ana, escríbeme. Es importante. Cuando uno tiene una escucha como Ana y varios de ustedes, como Jesús, mi amigo en Colombia, Vilches, que tienen, se nota que tienen un nivel de lectura y que trompan una cantidad de temas con seriedad. Uno agradece eso, porque me obliga. Y eso es una de las virtudes del Patreon que quizás no tiene o del podcast que quizás no tiene tanto la radio. A veces uno dice locuras en la radio y tardas dos semanas en enterarte de una locura que dijiste. Porque te encuentras a alguien que te lo dice y ya no hay tanta interacción como a uno le gustaría. O uno no puede fijarse toda la interacción porque tiene que estar revisando Twitter, etc. Aquí en los comentarios de Patreon realmente Ana coloca este video me parece importante. Comienza con Kuchika Kupali, que es una investigadora de enfermedades infecciosas y que había empezado a trabajar. Se había mudado de California a South Carolina, a la Universidad Médica de South Carolina en Charleston y había estado también trabajando con la Organización Mundial de la Salud y había tenido que lidiar durante meses con el tema de que le enviaban por redes sociales, por teléfono, amenazas, ya que había dado entrevistas sobre el COVID-19 y había testificado ante el Congreso sobre este tema y sobre cómo hacer unas elecciones seguras en medio de una pandemia. A la tercera visita del oficial, de un oficial de policía a su casa, el tipo le dijo, el oficial de policía le dijo, mira, tú te deberías comprar un revólver. Y la experiencia de esta mujer no es anecdótica. Es decir, no hay un solo caso. Para ustedes, niños que me están escuchando y no saben de ciencia, anecdótico es que, bueno, es un cuento, pero en función de eso tú no puedes establecer una estadística. Hay un estudio que hizo Nature de más de 300 científicos que habían dado entrevistas a los medios sobre el COVID-19, muchos de ellos que también habían hecho comentarios en las redes sociales, que establece que el 15% de ellos habían recibido amenazas de muerte. Ojo, esto es lo más fuerte dentro del panorama que se hizo en el survey, en el estudio, porque ataques a su credibilidad el 60%, lo cual es natural porque nuestro nivel de argumentación es una basura. Entonces, en vez de atacar el argumento, atacamos al argumentador. Pero, por ejemplo, estrés emocional y psicológico, 40%. Tengo mis dudas con respecto a esto, pero como son científicos que responden, estoy de acuerdo. Daño reputacional, 30%. Amenazas físicas o de violencia sexual, más del 20%. Amenazas de muerte, 15 por 200%. Ataques físicos los ha habido. Otros 15%. Y los ataques físicos algunos los hemos reseñado aquí. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, tenemos a Anthony Fauci tiene un detail de seguridad para que lo siga para arriba y para abajo porque ha recibido amenazas de muerte. El jefe de asesoría médica del Reino Unido, Chris Vitti, estaba en una calle y se le lanzó un loco encima. El virólogo alemán Christian Drosten recibió un envío con una pequeña botellita y un líquido azul que decía positivo y le decían tómatelo. Y bueno, recordemos el caso del virólogo belga Mark Van Frans cuya familia tuvo que prácticamente entrincherarse con su marido protegido por la policía porque había un... Disculpe que me ríe, esto terminó en una tragedia, pero entiéndase que las cosas de Bélgica son las cosas de Bélgica. Bélgica a veces es como el Maracaibo de Europa. Había un militar entrenador de fuerzas especiales que se había agarrado un pocotón de armas de un arsenal y había dicho yo voy a ir a matar a este tipo. Ya había tenido, ya le había hecho amenazas de muerte por Facebook y el ejército no había hecho nada, nadie había hecho nada porque bueno, es Bélgica pues. Entonces, sí sabemos que es muy pesetero de nuestra parte, pero del dinero se vive. Así que recuerden que el material extra está en patreon.com slash profesorbriseno donde también está el podcast aburrido exclusivo para la gente del Patreon y otro material. Métete, después vemos.